Estas rodeado, tienes que soltar los rehenes y salir con las manos en alto. Primero muerto que yo entregame. Está difícil el tema, ¿viste? ¿Qué tenemos? Yo espero que sea algo importante, yo estaba durmiendo. Comandante, el tipo está motinado. Está ahí adentro con una pistola y tres rehenes y no quiere salir. ¿Cuántas mujeres y cuántos hombres? Solamente rehenes hombres, comandante. ¿Cómo? Hermano, tenemos un problema. Para la igualdad de género necesitamos la misma cantidad de hombres que mujeres rehenes para no meternos en problemas. Bueno, entonces no quieres mujeres. Entonces tú nada más puedes tener rehenes hombres y no rehenes mujeres. Güey machista. ¿Qué? ¿En serio? Yo no quería tener mujeres de rehenes, no quería. Porque si le tengo que dar para abajo a alguien, yo no quería darle para abajo a una mujer. Oiga que nada más tiene hombres de buen machista. Hermano, entréguese. ¿Usted sabe cómo está esto de complicado aquí con estos casos de Artipulpo, Coral y ahora el caso Falcón? Entréguese y dejemos esta checha, ¿eh? Nada, me saca de aquí. Comandante, esto está fuerte. Vamos a tener que darle por el pelado. Tráigale a la vieja que eso no falla. Tráigale a la mamá, tráigale a la mamá. Pero la mamá de la mamá de la mamá de... ¿Pero en qué? ¿Relajando? Mi hijo, por favor, entrégate. Tú me vas a volver loca. Vieja, perdóneme, vieja. Usted sabe que yo soy loco con usted. Pero si me entrego, esta gente me van a matar. Entrégate. El comandante me dijo que no te va a dar golpe. No puedo, vieja, no puedo. Que salga, no le vamos a dar golpe. No, ellos no van a dar golpe, ¿no? Bueno, este tipo está difícil. Falló lo de la mamá. Vamos a supuestionarlo con la fe. Traigan al sacerdote, sacerdote, traigan al sacerdote. Te habla el siervo de Dios. Quiero decirte que Dios te está mirando y no le gusta lo que está viendo. Padre, yo lo siento mucho por Dios y lo siento mucho por usted, pero yo no me voy a entregar. Dios te dice que entregue los rehenes. Además, hijo, hay personas que tienen mayores problemas que tú. Mira cómo está Jan Alain. Mira cómo está Girón. Lo tuyo es un corito delante de eso. Yo ni siquiera soy católico. Yo nunca he ido a una iglesia católica. Voy a ir a la iglesia evangélica. ¿Y? Hermano, si usted me trae a mí a negociar con alguien de la competencia. No, 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 no. Yo con Evangelico no negocio, hermano. Así no. Con la competencia no. Hemos hecho de todo. Ya con este hombre no se puede. Hemos traído a mamá. Le traemos al sacerdote. ¿Qué trae la artillería pesada? ¿Qué? ¿Usted está seguro, comandante? ¿La artillería pesada? ¿Qué quedan hablando de esta gente? La última vez que lo hicimos nos trajeron los derechos humanos y que eso era una técnica de tortura. Con esta gente no hay vaca sagrada. Le ven al hombre. Yo sé lo que te está pasando. A mí me ha pasado cosas peores en la vida. Niño, eso no es. No espere nada de nadie. Tú sabes lo que a mí me han fallado. Tú sabes la gente que me derra en su carrera. Todos estos malditos, ingratos, malagradecidos. Ahora es que falta, mambo. Tú sabes la vida de lo que uno tiene que coger lucha. Tú sabes la gente que yo he ayudado. Yo voy a aguantar. Yo voy a aguantar. Ingratos, malagradecidos. No te tomo la llamada. No te responden. No corresponden a nada porque son malos que tú no puedas entenderlo. Lo que tú no entiendas solo y se verá después. Hasta mi mamá te quiere decir algo. Escucha los consejos de una mujer sana. Federico, pero de por Dios. Dile a ese muchacho que lo entregue. Que entregue esos rehenes. Ay, Dios mío, señor. Mejor mal. Entrígalo, entrígalo, muchacho. Problema. Tú tienes problema. Problema tengo yo que me andaba a tomar el cubo del agua. Mira lo que me pasó con Gonzalo. El presidente, la camisa, manga corta. Dile que se calle, por favor. Tú sabes lo que he sufrido. Yo sí he sufrido en esta vida. Yo soy el mejor animador que hago en este país. El mejor. Después de yo no. ¡Entrégate! Se calle. Ingratos, malagradecidos. No te tomo la llamada. No te responden. Ya. No corresponden a nada porque eso es malo que tú no puedes entender. No lo aguanto, no lo aguanto. No lo aguanto, no lo aguanto. No lo aguanto, no lo aguanto. Entrégate, buen prisionero.